Todo está listo para el arranque del torneo interbarrio San Francisquito 2022 en el campo de la presa en la cañada. Alejandro Bautista y José de Jesús Galván Pocholo encabezaron el sorteo y la presentación a los medios. Pocholo comenta del arranque y de algunos jugadores ex profesionales que han participado en otras ediciones. La importancia de este torneo es que vienen bastantes lugares equipos de mucha importancia como es Cuervos, como es Hércules, como es La Cañada, el Maracaná, aquí del Cerrito, del Pueblito, Santa María. Son bastantes equipos de mucho prestigio y nuestro torneo va a comenzar el día 26, martes 26 de julio. Muchos jovencitos que han participado y de los ex profesionales como el Cholo Ibarra, Víctor Estrada, Margarito, Pite Altamirano, varios jugadores muy buenos y es lo que le dan el prestigio al torneo. Y la verdad, mis respetos porque ahora que iba a haber 20 equipos y no pudieron entrar los 20 equipos, nada más hubo 16 y se le dio cabidad nada más a 16 equipos porque eran bastantes. Y ya después nos llegaron otros dos y no se puede meter más que los 16 que deben de ser. El arranque este martes en el campo de la presa contempla dos partidos, a las 16 horas Cuervos contra Cerro Prieto y a las 18 horas Maracaná contra Olímpicos de Colón. Todos los días hasta el viernes y cada semana habrá dos encuentros en esos horarios RTQ.